hola hola espero que todos estén muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver estoy aquí en mi departamento en toronto y este vídeo es un poquito más diferente porque creo que es un tema bastante importante muchas personas están pensando en venir aquí a canadá sin tomar en cuenta todos estos detalles de los cuales vamos a hablar y bueno como pudieron ver dentro muchísimas personas hoy en día están desesperadas por haberse venido a este país de países como méxico y muchos otros de latinoamérica sin tener ningún tipo de información sin tener ningún tipo de contacto ni trabajo seguro se vienen pues con mucha desesperación de poder encontrar nuevas oportunidades pero cuando lleguen aquí se dan cuenta que todo es completamente diferente a lo que han escuchado antes de hablar de estos temas quiero dejar en claro que estas son opiniones muy personales y opiniones basadas en experiencias de personas que he conocido y con eso no quiero decir que todos los que vienen aquí a canadá le estén pasando mal yo sé que muchos de ustedes pues lo lograron yo sé que muchas personas están pasándola muy bien que triunfaron pero pues vamos a hablar del otro lado que nadie cuenta hoy en día en las redes sociales y en la vida diaria he escuchado de muchas personas que la están pasando verdaderamente mal que se están quedando sin dinero para comer que se están quedando sin dinero para poder pagar las rentas y esto es porque el empleo es muy escaso hoy en día si viene sin documentos si viene sin permiso de trabajo las cosas ya no son como antes ya es muy complicado que tú puedas encontrar trabajos en cash porque pues bueno las compañías y las empresas ya no se quieren meter en problemas contratando personas indocumentadas por otra parte la vida aquí en canadá está siendo sumamente cara entonces pues imagínense esa combinación sin trabajo y con elevados precios pues todo se vuelve algo muy muy complicado entonces pues eso es lo que se está viviendo hoy en día para todas esas personas que hemos decidido migrar yo sé que muchos de ustedes están desesperados en poder venir a este país para encontrar mejores oportunidades y yo lo entiendo completamente pero en este vídeo yo quiero recomendarles que lo piensen dos veces antes de tomar una decisión tan importante como es migrar a este país hoy en día canadá está sufriendo una crisis de inflación sumamente peligrosa no soy un experto en economía ni en nada de estos temas pero quiero hacerles saber a todos ustedes que pues la vida no es color de rosa aquí en canadá muchas personas se encuentran desempleadas muchas personas se encuentran en crisis y bueno esta situación que se está viviendo hoy en día no es solamente para las personas que vienen sin documentos para trabajar sino también para muchas personas que vienen con permiso de trabajo e incluso con el idioma se ve en la necesidad de conseguir dos trabajos para poder pagar sus rentas y pues su comida semanal tengo muchos amigos de otros países que me cuentan la situación en la que están viviendo y pues es algo triste y algo complicado porque muchos están decepcionados del haber venido aquí a canadá del haber dejado todo lo que tenían atrás para poder encontrar mejores oportunidades y pues que no lo estén viendo como dije en el principio eso no quiere decir que todas las personas estén pasando por lo mismo quiero contarles de rápido que yo llevo cuatro meses viviendo aquí en toronto antes se me encontraba viviendo en montreal y pues el único trabajo que pudimos conseguir mi hermano y yo en lo que esperábamos nuestro permiso de trabajo se los cuento abiertamente frente a la cámara fue un trabajo de dos días por semana por las noches en zara desempacando toda la ropa que llegaba y etiquetándola dejando lista para el día siguiente no era un trabajo nada fácil ya que los horarios eran muy complicados pero pues no teníamos opción más que tomarlo era un trabajo que nos iba a ayudar un poquito pues al menos a pagar la renta y tener un poco de comida en lo que nos llegaban nuestros permisos y pues con mis ahorros que tenía y con la ayuda de mi hermano pues pudimos sobresalir un poquito en esa temporada hasta que llegó nuestro permiso de trabajo también nos costó un poquito encontrar un buen empleo porque pues sí es verdad que dicen con permiso de trabajo hay muchísimas más oportunidades pero el problema es que los salarios son mínimos se pagan alrededor de 15 dólares la hora lo cual se me hace una locura porque no es suficiente para el poder cubrir todas sus necesidades entonces nos esperamos a poder encontrar un buen trabajo y ahorita estamos trabajando en el escocia bancarena trabajamos en un restaurante el cual solamente abre cuando hay partidos de los maple leaves o de los raptors entonces pues tampoco es tan suficiente porque pues no alcanza 100% para poder vivir aquí entonces ahorita estamos en la necesidad de encontrar otro trabajo y poder trabajar part time en cada uno y pues bueno también incluso muchos canadienses están en la situación de que no pudieron pagar sus rentas no pueden sobrevivir a esta vida y muchos están tomando la decisión de irse a vivir a las calles lo cual es algo lamentable yo en mi vida había visto a tantas personas sin hogar es muy 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 lamentable lo que se está viviendo tenía pensado hacer un vídeo referente a eso pero pues no no me atrevido a hacerlo si están interesados pues déjenme en los comentarios y podemos hacer algo para poder hacer ese vídeo antes de venir a canadá les recomiendo que piensen las cosas muy bien que se den cuenta de todo lo que está pasando aquí que no va a ser como todos nos lo dicen que llegarás a canadá y vas a ver los dólares y vas a barrer dinero no no las cosas no son así las cosas han cambiado mucho y te aseguro que no va a ser tan fácil el poder encontrar algo donde puedas establecerte también quiero advertirles que tengan muchísimo cuidado con todas las páginas que hacen fraude todo lo que ustedes quieran saber háganlo por medio de las páginas oficiales porque muchas personas están aprovechando de la desesperación de la gente del salir de sus países y están cometiendo muchos fraudes trayéndose a todas las personas que pueden y prometiéndoles una vida grandiosa prometiéndoles trabajos viviendas resulta que cuando llegan aquí al país pues esas personas desaparecen y ya gastaron todo su dinero ya dejaron todo atrás para que al final del día tengan que regresarse y pues si es algo muy muy triste para no hacer este vídeo tan largo hay tres maneras que son las más comunes por las cuales las personas deciden venir aquí a canadá y pues bueno es por remedio de refugio por medio de turismo y por medio de estudios vamos a empezar a hablar por medio de refugio que es algo que muchas personas están decidiendo hacer y la verdad no es nada recomendable porque el refugio solamente lo ofrece canadá para las personas que realmente corren peligro en su país y pues lo que está pasando es que cuando les toca su audiencia el gobierno los niega por no tener un caso sólido un caso donde pues donde muestre que su vida si corría peligro los regresan a su país y pues ya nunca más pueden volver a entrar entonces no es una buena opción no es ni siquiera una opción si tu vida no corre peligro en tu país piensa bien las cosas y si tienes amigos o conocidos que te han dicho que vengas por medio del refugio que vas a poder estar en este país de tres a cuatro años en lo que se define tu estatus y en ese tiempo puedes ahorrar puedes estar aquí puedes ver si te gusta o no y ya después pues te puedes ir y ya no hay ningún problema tampoco es como lo recomendable porque hoy en día las audiencias están tardando menos de lo esperado por lo mismo de que muchas personas están aplicando siquiera te daría tiempo para poder ahorrar entonces no no es una opción si tu vida no corre peligro otra de las opciones y pues creo que es la más común exponido del turismo muchas personas vienen de esos países y entran con un estatus de turista en este vídeo yo no voy a decir que está bien y que está mal porque pues yo no puedo comprender las situaciones que están viviendo las personas en sus países y la desesperación y necesidad que tienen por buscar una mejor oportunidad solamente yo les digo que si quieren venir como turistas y quedarse aquí a trabajar traten de tomarse el tiempo de poder asegurar algo al llegar aquí no se vengan sin saber nada no se vengan sin un lugar en donde puedan establecerse porque lo único que va a pasar es que van a llegar aquí y si no encuentran ninguna oportunidad van a tener que regresarse a su país y pues ya habrán gastado en aviones y habrán gastado en hoteles y pues bueno creo que es algo que nadie quiere si tú ya tienes algo seguro ya tienes un lugar barato en donde estar y ves y haces los cálculos y sabes que puedes ahorrar un poco y puedes regresarte pues adelante es dependiendo de la situación en la que tú te encuentres pero yo no te recomiendo que vengas de turistas si no conoces a nadie si no hablas el idioma si no sabes cómo están las cosas aquí si ni siquiera tienes un trabajo seguro si un amigo nada más te dijo vente y aquí ves que pasa yo no te lo recomiendo mejor te recomiendo que lo pienses dos veces que te asesores bien que investigues bien y que si quieres venir realmente a buscar una oportunidad aquí pues esperes un poquito más y veas qué otras opciones puedes tener ahora si tú eres de las personas que nada más quiere venir aquí a conocer y experimentar y ver cómo está la vida acá regresarte y después tomar una decisión adelante puedes venir como turista y pues nunca sabes con qué opciones te puedes encontrar dentro de este país pero lo vuelvo a recalcar tengan mucho cuidado con esas páginas que son fraude no crean en todo lo que les dicen mucha gente les pinta muy bonito el venirse con agencias de viaje con agencias de trabajo y pues al final solamente son estafas asesores se bien y pues tienen conocidos que mejor algo que tienen que saber como turistas es que al estar aquí en canadá no van a tener derecho al servicio médico de canadá todo lo van a tener que pagar por su cuenta y es algo muy caro no van a poder tener ningún permiso de trabajo lo cual se les va a complicar bastante si llegan a encontrar trabajos pues puede que encuentren de uno o dos días así como yo lo encontré y pues no sea nada seguro entonces pues tomen mucho eso en cuenta ustedes piensan venir vengan con bastante dinero pues para cualquier emergencia vengan con todo lo que se pueda ahorrar porque si nada más vienen hacia el aventón pues creo que si va a salir un poco mal no tomen decisiones desesperadas si ustedes quieren venir como turistas a trabajar yo les recomiendo que se vengan cuando sea la temporada de verano porque en invierno realmente todo está muerto yo creo que baja un 50 por ciento de los empleos entonces bueno creo que no es una buena opción en venirse en invierno no digo que sea imposible pero si es un poquito más complicado si tu deseo es venir a vivir aquí a canadá y el poder establecer una vida pues creo que el turismo no es una buena opción te recomiendo que vengas como turista si quieres venir a calar y ver cómo está este país a ver si te gusta o no creo que si es una buena opción y bueno la última es por medio del estudio que creo que es la más fácil la más confiable la más segura yo sé que es muy muy caro nosotros como mexicanos y pues de otros países como colombia venezuela chile pues yo sé que nos resulta un poco más caro el poder comparar nuestros pesos a dólares canadienses y más cuando se trata de estudiar porque bueno solamente es estudiar sino es también solventar tus gastos pagar tu renta pues toda la vida que tú tienes aquí pero tengo muchos amigos que lo han hecho y pues es la mejor alternativa para para poder emigrar a este país y tú te encuentras en esas posibilidades con esto pues quiero terminar mi vídeo vuelvo a recalcar yo no soy ningún experto en migración yo no trato de hacerme que lo sabe todo solamente es un vídeo de emergencia es un vídeo que espero que le pueda ayudar a todas las personas que quieren venir para acá y no saben cómo es un vídeo pues con el cual los quiero alentar que investiguen bien que no se desesperen que las cosas realmente están complicadas hoy en día aquí en canadá que las cosas no son como como se escuchaban antes el trabajo es muy 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 escaso si no tienes documentos si quieres venir te recomiendo que aprendas el idioma échale ganas aprende todo lo que puedas porque pues creo que eso te va a abrir un poquito más las puertas si no hay trabajo en cash y aparte no sabes inglés pues va a ser un poquito más complicado para ti y pues eso sería todo muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo si están interesados en saber más sobre estos temas déjenmelo saber aquí en los comentarios apóyenme a seguirme a darle like y a compartirlo con todas las personas que se encuentran en una situación de desesperación para poder emigrar a este país y pues les agradecería mucho su apoyo en este canal ya que quiero que sea un medio por el cual yo pueda generar ingresos para poder seguir en este país les mando un saludo a todos y que tengan muy buen día